Flor y Canto presenta Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos del 29 al 32 En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa Pide una señal pero no se le dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive Lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo La Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada la gente de este tiempo Los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor ¿No te ha pensado que en momentos de crisis y dificultad Quisieras ver una señal clara de cuál es el camino que nos pide Dios que escojamos? Muchas veces quisiéramos tener una revelación o un sueño que nos iluminara Quisiéramos milagros y grandes proezas como en tiempos de Jesús Pero es curioso que hoy precisamente Jesús se niegue a hacer estas señales Para quienes quieren guiarse por ellas Y solamente les ofrezca la señal del profeta Jonás Comienza su justificación diciendo que es una generación perversa La maldad puede utilizar las señales para su propio provecho y sus intereses particulares La señal que ofrece es la señal de Jonás profeta ¿Qué es lo que pretende Jesús? Podemos indagar por dos caminos El lamento de Jesús puede referirse a que sus oyentes no son capaces de iniciar El camino de la conversión y de una verdadera sabiduría Así son inútiles todos los milagros si los hombres permanecen en su perversidad Pero también podría referirse a que Jesús mismo es un signo Más mirándolo a la luz de la resurrección No se trata de obligar a los hombres a seguir por la fuerza el camino del Señor Sino que Dios busca ganarse el amor de los hombres Ofreciéndoles la prueba más grande del amor que es el mismo Jesús Jesús muerto y resucitado Se convierte en la mejor señal para los hombres de todos los tiempos En los momentos de crisis y de dudas Tendremos siempre el recurso de mirar la vida de Jesús Y no esperar milagros Pero sí su inspiración Su ejemplo y su acompañamiento La oración comprometida y la mirada serena a lo que hace Jesús Nos abre grandes posibilidades en todos los momentos de la vida Jesús se convierte en la señal preferida Y no tenemos pretexto para continuar sumidos en nuestra incredulidad y en nuestra obstinación Pablo nos manifiesta Cómo los horizontes se abren para ofrecer la señal de Jesús a todos los pueblos Y se convierte en el gozoso apóstol de los gentiles Cómo asumimos nosotros a Jesús como señal de nuestros tiempos Seguimos esperando acaso otras señales Y nos olvidamos de la verdadera señal que es Jesús El Señor los bendiga y los guarde En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!